Continuamos con PostgreSQL. Bien, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con MySQL, pero en el microservicio de usuarios. Entonces, por un lado, vamos a tener el microservicio de usuarios con PostgreSQL y MySQL en productos. Bueno, vamos a partir instalando la base de datos, así que nos vamos a la página oficial postgresql.org y es bastante simple. Nos vamos a Download y acá están todos los sistemas operativos. Bueno, escogen el que tengan, por ejemplo Linux, la distribución que tengan, Macintosh, Windows, Solaris, en fin. En mi caso Windows, hago un clic, me voy a Download Installer y acá tenemos una página en común para los diferentes sistemas operativos. Para Linux, bueno, la última versión, la 11.4, no está disponible, pero para Windows 64 sí y para Macintosh también. Bien, para usuarios de Linux, utilizan la versión 10, prácticamente lo mismo, la configuración exactamente igual. Para los de Windows, pueden escoger entre la 10.9, la 11, ningún problema. Bien, en mi caso, Download, bueno, ya lo tengo descargado, así que voy a omitir este paso. Simplemente pinchan acá en Descargar, Download y lo descargan. Nos vamos a instalar. Perfecto, es probable cuando lo instalen por primera vez, va a instalar algunos paquetes de Microsoft y luego comienza la instalación de Postgres. Siguiente, el directorio por defecto, en Program Files. Siguiente, bien, instalan todo. Acá tenemos el PGE Admin 4, que es una interfaz gráfica de usuario para poder administrar base de datos con Postgres SQL. Muy parecido al Workbench de MySQL, pero es una interfaz vía web, pero permite hacer lo mismo. Siguiente, el directorio donde se guardan nuestras bases de datos, los datos, siguiente y una contraseña. El usuario por defecto se llama Postgres, en vez de root de MySQL, acá se llama Postgres. Y la clave, la misma, SA, 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 o coloca la que quiera. Siguiente, el puerto por defecto, 5432, lo dejamos así. Configuración regional, acá puede configurar su región, lo dejo por defecto, siguiente y siguiente, para comenzar. Bien, y acá se puede demorar un buen rato, así que paciencia. Perfecto, y después de un buen rato instalando, estamos listos. Vamos a quitar acá esta opción, no queremos cargar nada más. Acá pueden descargar otros plugins, controladores o herramienta adicional. Pero por ahora, terminamos. El siguiente paso es crear nuestra base de datos. Mismo nombre que le pusimos en MySQL, DB Spring Boot Cloud. Buscamos en el inicio, la instalación de Postgres. Por acá, tiene que haber alguna carpeta, alguna categoría, con la aplicación. Acá lo tenemos, Postgres SQL 11. Acá tenemos el PGE Admin 4. Bueno, hacemos un clic, se levanta el servidor y va a levantar una pestaña en el navegador. Password, SA, SA. Y en Servers. Bueno, SA, SA, OK. Perfecto. Acá tenemos base de datos, Postgres por defecto, la base de datos propia del motor. Y acá, bueno, con clic derecho podemos crear una nueva base de datos. Clic derecho en Database, Create Database. Le damos el nombre. Acá tiene el usuario, Postgres por defecto, que es como el root, como había explicado. Igual pueden crear otros usuarios, no hay ningún problema. DB Spring Boot Cloud. Y listo. Guardar. Acá tenemos la base de datos. Y en esquemas, por acá vamos a tener las tablas. Por ahora no hay ninguna. Acá en tablas, todavía no hay ninguna crea. Pero acá vamos a tener las tablas, por ejemplo, usuarios, roles, usuarios, roles. En fin, todas las relacionadas a nuestro servicio usuario. Y también este administrador tiene casi las mismas características que el WorkPage. Acá un dashboard para poder monitorear algunas métricas. Las sesiones que están activas. Acá podemos lanzar nuestra consulta SQL. En fin, el siguiente paso para ir preparando nuestro proyecto, nuestro microservicio usuarios. Nos vamos al IDE. Y vamos a agregar un par de dependencias y algunos cambios mínimos. Bien, lo primero nos vamos a servicios usuarios. Y vamos a agregar esta dependencia. Entonces, como siempre, en Spring, Editar Starters. Nos vamos a SQL y buscamos Postgres. Postgres SQL. El driver. Lo marcamos. Ok. Ya tenemos la dependencia. Lo segundo es modificar el import. Porque hay unos pequeños cambios versus MySQL. Nos vamos a recursos. Import.sql. Lo voy a abrir con clic derecho. Abrir con Text Editor. Bien, acá quitamos todas las comillas. Este acento francés. Con el nombre del acerto lo quitamos. Ya que en Postgres no se aplica. Acá me ahorro la S. Roles. Perfecto. Quitamos todas estas apóstrofes o acento francés. Bien, y lo siguiente. En Enabled. En MySQL lo tenemos como 1. Acá se maneja como True o False. Un booleano. Entonces en vez de 1, como la clase Entity es un boolean, en MySQL podemos colocar 1 o 0 si es True o False. Acá es True o False. De forma directa. True y acá también. True. Y estamos listos. Eso es todo. Guardamos. Y tenemos listo el microservicio Usuarios. Bueno, faltaría para la próxima clase configurar la conexión con Postgres en el servidor de configuración. Por lo tanto, en Visual Code vamos a crear un nuevo Properties para Servicio Usuarios. Y ahí vamos a agregar esta conexión. Casi los mismos parámetros que configuramos la clase en la clase con MySQL. Pero acá, bueno, con Postgres, con el driver de Postgres, con el dialecto de Postgres y una que otra cosa más. Bien, por ahora quedamos hasta acá. Nos vemos.